¡Gracias! Un reto por el cual tenemos que luchar para igualito y participar en el concurso internacional en cualquiera de las cuatro coronas que este año vamos a tener y dejar siempre en alto el nombre de Venezuela. Cada vez el compromiso es mayor pero cada vez nos preparamos mejor, los profesores que tenemos, muchísima disciplina y bueno por supuesto que vamos por esa cuarta corona si Dios quiere. ...de nuestra suciedad porque estamos de acuerdo que siempre y cuando la cirugía plástica sea empleada para mejorar detallitos de tu persona estamos de acuerdo. Si tú vas a hacer una cirugía plástica tratando de parecerte a otra persona en ese momento es cuando... Bueno yo no tengo ningún problema en tapar nada de los servicios, yo estoy en su gestión, yo tengo que pasar mi cuerpo, puedo hacer conmigo, lo que quiera. Yo ahora tengo solamente la cirugía plástica, lamentablemente no me crece, y pues garaje la cirugía estética, estoy feliz y me siento la gran mujer. Y vamos a aprovechar de lo máximo, aquí te brindo muchas herramientas, por lo menos a mí me ha servido atreverme a conocerme un poco más, he descubierto emociones, actitudes que a lo mejor antes las tenía ocultas, pero ahorita como las tengo que utilizar las estoy descubriendo y pues creo que eso es más importante, descubrirte porque a veces tenemos a la una persona y creemos que conocemos más de ella que de nosotros mismos. Mira yo creo que más que inteligencia es astucia, o sea es como te desenvuelvas tú en ese momento, más que eso es saber controlar los nervios, transformarlo en adrenalina y en energías positivas para que tú lo puedas hacer bien. Yo creo que todas las mujeres somos inteligentes, lo que necesitamos es astucia para responder esa pregunta, y nos estamos preparando de la mejor forma posible, hemos estado recibiendo unas clasesitas con un estilo bien chávere, para contestar la pregunta del Venezuela, muy bien. Ok, ¿alguien? Con respecto a lo de las preguntas, también yo quiero que la gente sepa que no es fácil estar parado ahí, claro nosotros tenemos un tiempo de preparación para ese momento, pero estar ahí y ver tantas personas gritando... Bueno yo pienso que eso es un tabú, la gente generalmente piensa que en los concursos de belleza no puede existir eso de la amistad, pues yo pienso que existe porque hay un gran compañerismo, durante tantos meses de preparación nosotros tenemos que estar juntas todo el tiempo, y si no existe ese compañerismo en realidad creo que tú no puedes participar en un ser competente dentro del concurso, porque eso te baja como los ánimos y las ganas de disfrutar lo que estás haciendo, y bueno dentro de nosotros... Pero la final es una competencia. Sí, claro, sí, exactamente, sin salirte de los límites de que siempre vas a hacer una competencia, y competir contigo misma y no ver la otra como tu rival, sino más bien una compañera que está allí al lado tuyo, que también está por el mismo objetivo, y que bueno que a la final del concurso, eso se va a ver quiénes son las que mantuvieron esa realidad de ser amigas o no.